Una menor de edad falleció cuando fue atropellada por una motocicleta en la comunidad Don Pedro en Santiago. Vecinos del lugar advierten que los motociclistas se han dedicado a hacer carreras provocando accidentes. Pablo Aguilera está en la comunidad con más detalles adelante, Pablo. Gracias, el pasado 27 de mayo la República Dominicana celebraba el Día de las Madres. También Osclari Vázquez, de 14 años de edad, estaba celebrando junto a su madre y su abuela este importante día. Cuando intentó cruzar la carretera, un motorista la embistió provocándole la muerte. Vamos a ver parte de lo que pudimos conversar con su padre, el señor Oscar Vázquez, con relación a esta tragedia. Venía un carro corriendo por la autopista y se paró. Cuando se paró le dijo, joven, adelante, las damas primero. Pero el tipo del carro no se dio cuenta que venía una pasola seteada a Toa, de Santiago para el cruce de Don Pedro. Toda la niña se confió y cruzó. Y ahí vino el pasolero y me la batió. Me la batió casi unos 28 metros, 30 metros más o menos. Me le desgració la vida a mi niña. ¿Es ahí que es común, como que el pasolero y el motorista hagan carreras? No, eso debieran prohibirlo. Pero una gran preocupación por los moradores de esta comunidad es la constante competencia que se realiza a plena luz del día. Y sobre todo, el nuevo escenario de estas competencias que es la circunvalación norte, donde desde tempranas horas los motoristas y también choferes, conductores de vehículos, se agromeran para echar este tipo de competencias. Esto es todo de mi parte. Regreso con ustedes a los estudios.